El análisis de la iniciativa de reforma que presentó recientemente Morena la ley orgánica de la administración pública, y que busca rediseñar la estructura a las dependencias del gobierno federal con las que dirigirá a México el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, iniciará este lunes 5 de noviembre a las 13 horas, en el Salón de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a fin de dar celeridad a su aprobación. Esta iniciativa que presentó el pasado 18 de octubre, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo por instrucciones de López Obrador, propone entre otros cambios, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, dotar de mayores facultades administrativas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda distribuir recursos de apoyo social, así como dar mayores atribuciones a la Oficina de la Presidencia de la República para que ordene la Comunicación Social Federal, entre otros. En el predictamen de la iniciativa de Mario Delgado que hizo la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y que recibirán los senadores, se modificó desde la semana pasada la figura de los superdelegados. Debido a la polémica que había desatado debido a que estarían bajo las órdenes de la Oficina de la Presidencia, para operar los programas sociales en cada una de las 32 entidades de la República. Pero ahora, se propone que estos delegados federales sean ordenados desde la Secretaría de Desarrollo Social, misma que será la encargada de apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores. Te puede interesar, AMLO regresa de su puente, se reunirá con legisladores por reformas prioritarias apenas este domingo. Mario Delgado señaló que las reformas claves para el funcionamiento eficaz, austero, incluyente y transparente del nuevo gobierno federal avanzan en el Congreso de la Unión. Para que, a partir del 1 de diciembre, el país pueda ver en marcha las propuestas de López Obrador, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázar había destacado que, como parte de la agenda legislativa prioritaria que se ha impulsado desde el 1 de septiembre en el Poder Legislativo, será posible aprobar con prontitud reformas que sienta las bases para un nuevo diseño en la Administración Pública Federal, y para un auténtico Estado de Derecho Indicto.